¿Ahora se te ocurre hacer las fiestas de casamiento? Son 300 mangos el cubierto. Y bueno, hay que sacar. ¿Quién es Juliana? Chau, chau, adiós. Che, mi amor. ¿Sabés qué? Yo a tu tía Aidee no me la banco. Chau, chau, adiós. Bueno, siguiendo ese criterio yo no me banco a tu tía Silvia. Chau, chau, adiós. Rolo y Eva son un papelón. Pará, 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 pará. Es mi padrino. Sí, está bien, todo bien, pero son un papelón. Oh. Chau, chau, adiós. Ya que los primos segundos, con todo el olor del alma. Chau, chau, adiós. A los ruanos. ¿No habría que reubicarlos? Más cerca del principal, decís, ¿no? No, no digo un poquito más afuera, más para su casa. Chau, chau, adiós. Sí, lo vamos llevando algo más íntimo. Sí. Pará, si pedimos un préstamo en Galicia. Sí, sí.